Hola chicos, bienvenidos al canal, soy Maxson, vamos a jugar a carrera manager con el Real Madrid Estamos dispuestos a conseguir el mejor Real Madrid de la historia y esta temporada está siendo increíble porque hemos ganado todos los partidos que hemos jugado y queremos llegar así hasta el final Queremos ganarlo todo, 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 ¿no? Y para ello va a ser difícil, vamos a tener que rotar bien los equipos Hoy vamos a jugar la vuelta de la Copa del Rey contra el Zaragoza, ya sabéis que ganamos cómodamente en el de ida Así que no será muy difícil y luego volveremos para un partido en el campo de la Real Sociedad Vamos ahora, antes de nada quiero dejaros cómo va el ranking general de la porra de suscriptores ¿Vale? Para que lo veáis y los partidos que ya podéis pujar para el siguiente vídeo ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Para dónde el portero! ¡Buah! ¡Estamos mereciendo más goles! No ha sido fuera directamente pensaba que le había parado al portero y se lesiona y le es lesionado un jugador, nos合ed brows Es Cazar! Cazar es muy importante en este equipo, vamos a rotarlo rápidamente no quiero tener problemas vamos a poner a Mascarel que está fresco y no pienso jugármela, vamos a dejar a Berratti ahí, el partido está zanjado la eliminatoria también, lo que menos quiero es una lección que ya tenemos, otra nueva ahí está Isco, Isco para Berratti Berratti a Bavanda para Cazar, Cazar puede meter el gol antes de ser sustituido no y despeja de nuevo, doble oportunidad y el Madrid no ha conseguido meter el cuarto y ahora sí se va a ir Cazar vamos a sacar el córner, ahí está Isco puede hacer jugada ensayada remata y la defensa está muy atenta y bueno no sé cómo han encajado tres goles porque la verdad está bastante atrás el Zaragoza y pita pita al final chicos, victoria hemos pasado la siguiente ronda de la Copa del Rey como era de esperar, pero 8-0 la eliminatoria, hemos hecho una eliminatoria inmensa con el equipo suplente y bueno, fantástico ya habíamos resuelto prácticamente en el Bernabéu fijaros que hemos hecho 7 tiros a puerta y 3 goles ellos no han hecho 2, ningún gol podían haber metido el guro por lo menos la verdad, pero no han tenido suerte y el Zaragoza se va con una derrota una eliminatoria bastante 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 fuerte, vamos a ver Popa está contento de que lo incluya no quiere perderse ni un partido y bueno, vamos al partido de la Real Sociedad en el campo vamos a jugar un partido fuera de la Liga bastante complicado vamos a intimidar como siempre a la Real Sociedad siempre intimidamos a nuestros rivales cuando hay rueda de prensa es mi costumbre, es mi manía no sé, lo hago siempre así tenemos premios del torneo supongo que será por haber pasado la siguiente ronda ahí está, 100.000 euritos que no viene nada mal tampoco que me vaya a ser de oro y la verdad que estoy de dinero bastante, bastante escaso fijaros los presupuestos los salarios de estos jugadores son muy muy altos y bueno, ya estamos aquí vamos a jugar contra la Real Sociedad vamos a ver si podemos hacer un bonito partido ahora sí, vamos a jugar con los titulares porque es un partido de Liga algo más complicado fijaros que está cuarto en la Liga y está jugando muy bien la Real así que vamos a ver si podemos ganarle en su campo encima vamos a jugar de azules no, de blanco es que estas son muy parecidas la azul y esta no me gusta no me acabo de cuadrar vamos a ponerlos a ellos rojos aunque jueguen en su campo pero es que prefiero que se vea claramente bien diferenciados odio, odio poner un FIFA y que sea los dos equipos sean prácticamente iguales y los confunda eso lo odio prefiero cambiarlo y poner a aunque sea el de casa con la segunda y bueno fijaros como el equipo menos más defensivo 5 goles hemos encajado solamente estamos en una temporada increíble arranca el partido y vamos a ver si podemos ganar aquí en Anoeta ahí está Messi balón en profundidad para sí, sí Cristiano le llega la pelota gol vaya golazo que ha venido Cristiano Ronaldo no, ha sido fuera de juego sí, sí tiene levantado el banderín en el linier fuera de juego una pena porque la verdad me la había encontrado y me he tirado muy muy bien jugada seguimos con la jugada ahí está Gareth Bale puede matar puede matar fuera bueno hemos empezado con muchas ocasiones pero no acaban de entrar las jugadas vamos a ver si si lo conseguimos fijaros ese balón se va muy muy fuera por poco vamos a ver Messi presiona a ver si recupera la pelota Messi Cristiano pero como ha fallado eso Cristiano Ronaldo la ha echado fuera y tenía toda la portería para él fijaros como la ha echado fuera se ha acomodado mal el pie y le ha dado mal sí, sí está llorando Cristiano de la pena porque vaya lo que ha fallado ha sido increíble ahí está fuera fuera la Real lo intenta lo intenta y cuidadito porque esto está muy empatado ahí está Neymar Neymar jugando individual ahí está para James James puede buscar un compañero la pausa la pausa la toca Messi gol gol de Messi gol de Messi gol del Madrid 1-0 ganó ETA el Madrid se adelanta partido bastante bastante complicado pero jugada de Messi de Neymar increíble la para James con una paciencia increíble con una visibilidad de juego grande y Messi estaba solo aprovechado y Messi no perdona de primera mete el gol y adelanta Madrid aquí en la noventa un partido muy complicado nos está costando bastante llegar a puerta pero bueno hemos llegado hemos metido con estos grandes jugadores no podemos fallar ni un solo partido ahí están fijaros qué patada me hace por detrás el jugador de la Real y Neymar a punto de ser lesionado muy duro los rivales con este Madrid muy muy duros y vamos a ver si le saca amarilla si le saca roja roja directa si se veía se veía venir porque la patada ha sido escandalosa y teníamos que vamos tenía que ser roja sí o sí está jugando muy duro la Real está apretando llegando al límite de lo permisible y fijaros ahí como me barre por detrás con las dos piernas cuidado con el corner saca el corner remata Povba sale fuera y bueno ha terminado la primera parte creo ¿no? sí la primera parte y vamos a ver si si en la segunda podemos meter algún golito más el partido está muy abierto todavía puede pasar mucho porque un gol de la Real recordad que no se empata ojito ahí está la Real quiere el empate quiere el empate tiene una jugada Jonatas vamos a ver Jonatas parado ahí de Courtois bien bien el portero del Madrid bien situado y ahí está el Madrid la contra el Madrid la contra el Lewandowski balón para Cristiano Cristiano golazo de Cristiano Ronaldo 2-0 en Madrid en Anoeta y esto ya deja el partido de otra manera ya deja el partido con una posibilidad de fallo ahí está Cristiano y Messi yo lo diría los dos ahí abrazados vamos vamos balón en profundidad Cristiano Ronaldo puede tirar golazo golazo como define ahí Cristiano estirada del portero que no puede hacer nada y seguimos sin batidos en esta temporada pero no solamente sin batidos es que hemos ganado todos los partidos increíble cuidado la Real que sigue ahí fijaros ahí la lleva otra otra patada por detrás a Messi está la Real dando bastantes patadas ya fue ante una Neymar ahora Messi la Real está entrando duro con las dos piernas al suelo vamos a ver amarilla y ya tenía una y Yuri se va a la calle Yuri se va a la calle otro expulsado más para la Real y se queda con dos menos así que el partido está prácticamente sanjado ya dos menos dos cero el partido ya tranquilito no queremos más problemas ahí está vamos a ver está terminado a punto de terminar el partido Cristiano Ronaldo se la pasa Neymar Neymar puede tirar vaya mano del portero podíamos haber metido el 3-0 fácilmente vamos a sacar de con esta puntito de terminar el partido pero vamos a intentarlo hasta el final ahí está balón en corto para Neymar Neymar puede hacer la jugada desde ahí no la pierde la recupera Bale de nuevo Neymar Neymar quiere protagonismo y esta popa puede tirar no la pierde vaya movimiento que ha hecho ahí popa la perdemos y esto está a punto de acabarse chicos y vamos a tener una victoria en Anueta es el cuarto la Real es el cuarto en Liga ojo balón de profundidad para Lewandowski que no va a llegar por muy poquito y pita ¿ha pitado? sí ha pitado el árbitro final 2-0 hemos ganado en Anueta chicos suerte espero que hayáis tenido suerte en la porra porque han sido dos resultados como 3-0 al Zaragoza y 2-0 a la Real así que vamos a poner inmediatamente los ganadores de la porra en este vídeo ahí lo tenéis un saludo un saludo ¡Suscríbete! 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 Y nada más Para participar solamente tenéis que dejar vuestro comentario Aquí en este vídeo Y ya participaréis automáticamente Si acertáis o no estaréis en el ranking Y procuraré Responder todos los comentarios Vamos a ver que ocurre con los jugadores Que tienen una conversación Vamos a ver Parece que quieren algo Vallejo Quiere que le renueve el salario Y también James Bueno chicos, vamos a dejarlo Os dejo con el ranking ya actualizado Después de la puntuación de este vídeo ¡Suerte a todos! ¡Suscríbete! 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 En el ranking, y nada chicos, desearos Un buen día Espero que os haya gustado el vídeo, ahí tenéis los que vamos a jugar Siguiente, ya sabéis, dejad vuestro comentario Aquí para el canal, dejad el comentario aquí Para participar en la porra, os responderé a todos Espero que os haya gustado El vídeo, dejad vuestro like si os gustó Compartidlo con vuestros amigos, suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún episodio, ya vamos por el capítulo Ya, madre mía chicos 92, y espero veros En el siguiente vídeo, ya sabéis chicos Un saludo, nos vemos, chao Chau